GANADOR DE CUATRO PREMIOS GRAMMY LATINO BAUTIZADO COMO EL ARTISTA DE LA DÉCADA POR LA REVISTA BILLBORD LLEGA A SAN LUIS POTOSÍ MARCO ANTONIO SOLIS EL BUQUI VENI DISFRUTA DE LAS CANCIONES DEL ÚLTIMO ÍDOLO MEDICAL MEXICANO ÚNICAMENTE CON TU BOLETO DE ENTRADA A LA FERIA NACIONAL POTOSINA DEL 4 AL 27 DE AGOSTO